Muy buenas tardes, hoy 9 de octubre del año 2020, nos encontramos aquí en la vía que comunica la vereda El Recreo, había un deslizamiento de tierra, aquí estaba reducido el paso de vehículos, la carretera muy angosta, gracias a Dios por permitirnos un día hoy tan bonito para poder realizar este trabajo, agradecerle también a nuestro señor gobernador el doctor Luis Enrico Usán por habernos apoyado con la maquinaria para realizar este trabajo, al señor alcalde por la gestión que hizo ante la gobernación para poderle cumplir a la vereda El Recreo. Como pueden ver ya queda el trabajo completamente ampliada, la vía 50 metros de banca que se han ido, ya queda ampliada 2 metros más la vía para que puedan tener acceso los habitantes de la vereda El Recreo y no tengan inconvenientes en el transporte hacia el municipio de Guadalupe. Hoy nos encontramos con don Manuel Corrales, quien es habitante de la vereda El Recreo, que le damos un agradecimiento muy especial don Manuel por su apoyo logístico aquí con el equipo de maquinaria de la gobernación. Agradecerle a Yair, el operario de la máquina también por su acompañamiento, por su gestión, por su trabajo. Muchas gracias, Dios los bendiga. Don Manuel. Bueno, sí, buenas tardes. Muchas gracias al señor alcalde por hacernos este trabajo. La verdad que esta vía está muy peligrosa. Sigue casi un pequeño accidente porque no se miraban, prácticamente no se miraban, y parece que casi ya había un accidente. En este momento pues ya no me he agradecido, fuertemente de la gobernación. Gracias al señor alcalde. Y gracias al señor alcalde. Y esto, cosas que la comunidad, líder de esta comunidad, agradecele. Bueno, también nos encontramos con don Francisco Triana, quien es habitante de la vereda Peñavista, pero que aunque no es su vereda, estuvo aquí muy pendiente de la colaboración de la gestión de la parte logística también. También un agradecimiento especial a doña Cristela Ramírez, la presidenta de la vereda Peñavista, quien también estuvo muy pendiente de esta vía, de colaborarle a la vereda de El Recreo para poder realizar este importante trabajo que se hizo aquí. Don Francisco. Sí, pues agradecerle al alcalde que está muy pendiente de estas comunidades, como es Recreo, Peñavista, y prácticamente todas las veredas de Guadalupe. Agradecerle y de este municipio, sí. Bueno, muchas gracias. Con esto ya quedamos por terminado el trabajo aquí. Dios los bendiga. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes los que nos acompañaron. Y nuevamente agradecerle al señor gobernador, al alcalde, Charles Barrera, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí vamos bajando para mostrarles todo el trabajo que se hizo. Un recorrido amplió la vía aproximadamente en 50 metros. Gracias por este deslizamiento. Esta ira de banca era el problema que había aquí en la vereda, para el acceso hacia el centro poblado de la vereda de El Recreo. Muchas gracias.